Música Estamos en el mercado típico en Gelmón, es un lugar emblemático de la ciudad, donde nos visitan de todos los países y ciudades de Chile. Llegando a Puerto Montt, tú tienes el terminal de buses, y del terminal de buses caminando hacia la costa, por la costanera de Puerto Montt, y ahí vas a pillar toda la caleta, con toda su magia y toda su gente. Nos encontramos con una amplia variedad de mariscos, pescados, frutas, verduras, frutos secos, artesanías, pan amasado, milcado, y todo lo que la magia del sur puede entregar a ustedes. O también disfrutar de toda esta bahía acá en Puerto Montt. La oferta hotelera es bastante amplia, de hoteles 5 estrellas, hasta hostales y cabañas dentro de la ciudad. Así que los invitamos al mercado típico en Gelmón. ¡Suscríbete al canal!